Música Hola a todos, quiero ser un llamado muy especial a todos los conductores para que nos vayan En 1.5 metros Música Y atención Colombia, atención que estamos a punto de ser casi campeones del Tour de France No lo puedo creer ¡Ay bien Egan! ¡Ay bien Egan! ¡Ay bien Egan! ¡Ay bien Egan! ¡Campeón Egan Bernal! ¡Sí lo lograste! ¡No lo puedo creer Egan! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienen! ¡Están al campeón del Tour de France! ¡Es de Colombia! ¡Es de Zipaquirá! ¡Es la camiseta amarilla que tanto soñamos! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí